Bueno, grabando. ¿Ya estamos? Señor Kaufman. ¿Cómo te llaman? Zarena. Zarena. ¿Y tú? Lorenzo. Lorenzo, ok. Usted, bueno, nuestro país es un país informal, netamente, y en nuestro país la informalidad tiene muchos nexos con el tema de la ilegalidad y también con el tema del terrorismo que se lleve mucho en el país. ¿Cómo podemos hacer para que este sector muy grande de informales pasen al sector formal? ¿Esto se puede hacer a través de decretos? ¿Qué medidas debe tomar el Estado para solucionar este tema? Bueno, obviamente cada país tiene que resolver este tipo de tema en su forma y los detalles van a ser distintos de un país al otro. pero en general es muy importante distinguir entre dos tipos de informalidad y en general el problema es que eso no se hace. Una es la informalidad económica y se refiere a muchos de los empresarios muy pequeños y vendedores de la calle y hay gente que básicamente está tratando de sobrevivir desde el punto de vista económico y por razones económicas y financieras y a veces por sobreregulación no se acoplan a la economía formal. Por otro lado, hay un aspecto de informalidad que es mucho menos benigno o mucho más nefasto que en inglés lo llamamos el underground económico, la economía subterránea donde ahí entra el asunto de la mafia, el asunto de las drogas, entra el asunto de la violencia que tiene matices y ramificaciones mucho más importantes que solamente las económicas en cuanto a seguridad, en cuanto al terrorismo. Y obviamente las medidas que hay que tomar son distintas. Un tipo de informalidad y el otro. En muchos países como el Perú, por ejemplo, los dos tipos de informalidad coexisten y a veces hay cierta relación entre los dos, pero hay que atacarla de forma muy distinta. El primer tipo de informalidad que es la más benigna, que es el asunto económico, hay que pensar y diseñar incentivos para que tales actores en esa economía informal benigna se incorporen a la economía formal. Como por ejemplo, de que la tasa impositiva sea muy pequeña para los muy pequeños o que haya una amnestía al principio en cuanto a la tasa impositiva. Yo no digo que eso tiene que ser la solución en Perú, pero es el tipo de cosas que hay que contemplar, pensarse desde el punto de vista impositivo. ¿Acaso van a tener más acceso a servicios públicos de salud en cuanto a pensiones? De hacer el cálculo en forma que les convenga a ellos. Pero por otro lado, para la economía subterránea es la mucho más nefasta y peligrosa. Ahí tiene que entrar una institucionalidad mucho más fuerte en el imperio de la ley por el Estado de Derecho. Y hay que terminar con la impunidad en ese sentido. Tiene que haber una mano muy fuerte. Gente tiene que terminar en la cárcel al respecto. Pero es muy importante distinguir entre las dos. Ahora, lo que se da en nuestro país también con respecto a estas mafias es que lamentablemente las autoridades muchas veces que les tienen que poner freno a estas mafias son fácilmente corrompidas. Sea la policía, sea el Poder Judicial, las mismas instituciones del Estado. ¿Qué se debe de hacer en ese tema? ¿Fortalecer la institución? ¿Cómo se fortalece la institución? Eso es para una de las preguntas más complejas. Lo primero que hay que hacer es estudiar el tema haciendo un diagnóstico en profundidad de la institucionalidad, gobernanza y aspecto de corrupción dentro del país. Institución por institución en cuanto a todas las instituciones importantes. Y eso no solo es factible, pero se ha hecho en Perú. En realidad nosotros colaboramos en el 2001 con la INA bajo la presidencia de Paniagua cuando sale Fujimori con el escándalo de Montesinos y nos pidieron ayuda técnica y profesional cuando yo estaba en el Banco Mundial y armamos un diagnóstico conjuntamente con la INA y con las organizaciones en Perú incluyendo ustedes en Proética, que fue una colaboración fantástica, salió todo un estudio muy en profundidad sobre un diagnóstico con un plan de acción que elaboró la INA sobre estos aspectos. Entonces lo primero que se hace es priorizar y mirar cuáles son las organizaciones, las instituciones más vulnerables, que tienen la peor gobernabilidad, más alta corrupción, que son las primeras que hay que tomarlas muy en serio para que haya una reforma en profundidad. Que salga en eso una institución como la policía que en muchos países en América Latina tiene un problema muy grave. No es suficiente sencillamente pensarse si hay que cambiar el líder. Porque en muchos casos la tendencia es que algo no funciona o hay un escándalo, se reemplaza al líder. A la cabeza. A solo a la cabeza. Cuando hay problemas a nivel institucional mucho más profundo en toda la organización. Entonces hay que cambiar mucho más, incluyendo cambiar gente, cambiar incentivos, cambiar los procesos. Así que hay que empezar con el diagnóstico y después priorizar cuáles son las tres o cinco instituciones en las que mirar el tema y hacer esos cambios. Y mirando también el asunto de incentivos. Así que la gente nueva, más joven, que se acople, tiene un sistema de incentivos incluyendo un pago decente para que tenga la mayor eficiencia en la labor. Ahora, el sector empresarial está muy interesado en ese tema de la lucha contra la corrupción. Y esto básicamente se debe a la imagen, a mí esto me llama su imagen, a través de denuncias por presuntas colmas, pagadas de instituciones, en fin. ¿Cómo podemos hacer para que este interés, que muchas veces parece que es solamente para la foto, para posar y decir, si lucho, se concretice, sea real? O sea, que el empresariado en verdad diga, sí lo voy a hacer, y no tome el camino más fácil, que es obviamente el tema de las colmas y pagar a los funcionarios. Bueno, tiene que haber no solo el compromiso a decir que no a las colmas, y pactos de integridad, y códigos de conductas y declaraciones, son importantes, pero no son suficientes. Pero tiene que haber un monitoreo muy serio, un monitoreo del sector empresarial mismo, pero no solo de eso. La sociedad civil, este tipo de diagnósticos que hablábamos antes, ¿cómo se hacen estos diagnósticos? Se hacen con encuestas de profundidad, muy profesionales, que se le hacen a los empresarios, a los usuarios de servicios públicos ciudadanos, y a los servidores públicos mismos, que se triangula. Y de ahí sale información excelente, que se puede medir en el tiempo, y mirar si es el caso, que en forma concreta, está bajando la corrupción. ¿Hasta qué punto se está pagando menos frecuentemente? Coimas y menos en cuanto a sobornos. Así que hay que mirar si en forma concreta se le sigue. Al mismo tiempo es importante que sigan subiendo los costos de ser corruptos, los costos de dar costos. Por un lado, como mencionabas tú, está el costo reputacional, que ha incrementado en los últimos años. Por eso hay más preocupación hoy en día del sector empresarial. Bueno, tiene que seguir subiendo el costo reputacional. Si se detecta corrupción, los medios de información que tienen una responsabilidad de diseminar tal información cuando hay corrupción. No siempre la hacen, porque a veces la prensa misma está metida o capturada por intereses creadas y por razones comerciales. Pero es muy importante hacerlo. Instituciones y ONG como la de ustedes, es muy importante que esto salga a la luz. O sea, si el costo reputacional incrementa. Pero al mismo tiempo tiene que haber una lucha contra la impunidad. Entonces es muy importante que el marco de la ley se aplique y se ha habido corrupción, se ha habido coima, tanto el que corrompe como el corrompido tienen que pagar según lo que dice la ley, incluyendo en algunos casos en aspectos criminales. Así que es muy importante también el marco de la ley. Porque es muy cierto que sencillamente hacer grandes declaraciones y firmar grandes documentos de pactos no es suficiente. Ahora, finalmente, usted señaló que durante su exposición que tenemos que reconocer que la regulación también tiene sus límites. ¿Cuáles son estos límites de la regulación? ¿Hasta dónde podemos regular? ¿Y cuándo es un exceso? ¿O se peca de exceso de regulación? Yo creo que es muy importante hacerse las preguntas sobre regulación basada en lo que llamamos basada en cero. ¿Qué significa basada en cero? Es empezando de una base cero diciendo cuáles son tipos de regulaciones que son absolutamente esenciales que el gobierno querría imponer en el sector privado. Y hay que hacerlo en consultación con el sector privado. En vez de empezar de las 2.000 regulaciones que existen y que no se aplican y cómo bajarla de 2.000 a 1.300. Al final no se consigue nada porque 2.000 a 1.300 es lo mismo. Si se hace eso, obviamente va a haber un acuerdo de que hay ciertos aspectos de seguridad, de salud, que son esenciales. Pero se pueden hacer en forma muy simple y concreta más en ciertos aspectos esenciales. Pero si se empiezan a sumar y llegan a los 50 de velocidad y empieza a hacer una traba al sector empresarial, es cuando eso tiene unos costos muy altos y los empresarios comienzan a tratar de sacárselas encima. Es el punto número uno. Empezar de una base cero no va a terminar en cero. Ahí se trabaja el sector. Lo segundo que es muy importante en el diseño de un sistema así es distinguir entre regulaciones que tienen red tape, es decir, regulaciones que implican decirle al empresario que no puede hacer esto, esto requiere un permiso, una licencia y firmas de alguien en el sector público. Ese es el sentido más tradicional que se usa en el aspecto regulatorio con otras medidas que son de transparentar. Porque cuando una medida es para transparentar y a veces eso se lo dice que es regulatorio también, pero si la exigencia es de transparentar, eso tiene una implicación totalmente distinta que si se le exigen más permisos o firmas. Porque en primer lugar, si la firma es sencillamente transparente que debería hacerlo, no tiene ninguna traba en el proceso. Pero en segundo lugar, eso no tiene implicaciones para el sector público en cuanto a la capacidad institucional de tener muchos inspectores, que es el caso para todo tipo de permisos. Así que yo creo que es importante enfocarse más en la importancia de transparentar. Hay cosas muy interesantes que están ocurriendo en las industrias extractivas en cuanto a transparentar todos los pagos que hacen las industrias extractivas a los gobiernos. Hay todo un movimiento mundial de eso, también algo se ha hecho bastante en Perú. Pero eso es un ejemplo muy positivo. Y en cuanto a transparencia no debería haber muchos límites. Pero en cuanto a la parte que se le llamamos red tape, no sé cómo la llamaron ustedes aquí cuando hay... Son muchas trabas en cuanto a permisos. Mil gracias, señor. Gracias por su tiempo. Gracias. Gracias a ti. Gracias.